¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Ya me va a perdonar que el vídeo de hoy sea tan corto y tan rápido porque hay muy poca wifi, me quedan pocas horas para dormir, mañana toca una doble maratón y ya sé que estáis ávidos de información pero es que no dan las horas. Muy rápido, día de hoy, perfecto, puta madre, ha sido un día durísimo, me he hecho otra vez otro pechote de llorar, que estoy aquí que solo parece que llore. La cosa ha ido muy bien, a pesar de habernos perdido 10 kilómetros y haber acabado haciendo una bici de 285 kilómetros, pues la cosa ha ido de puta madre y he quedado segundo otra vez. Y nada, tercero de la general a 45 minutos del que va segundo y 50 por detrás del que va cuarto. Mañana toca correr una doble maratón, la cosa va a ser la hostia, así que le vamos a dar cerita al asunto. El tío que tengo delante corre ultramaratones, yo lo máximo que he corrido son 45 kilómetros, pero bueno, aún así, yo con dos cojones le voy a intentar pegar el hachazo, porque no creo que en la vida vuelva a estar nunca tan cerca de poder hacer un segundo en un ultramano. Así que yo mañana, a lo loco, intentaré pegar el hachazo si sale bien bien y si no, pues para casa, que hemos venido a jugar. Hoy el final ha sido súper emocionante porque a 10 minutos de cerrar el tiempo oficial del día, que eran 12 horas, pues de repente Irra y Roberto, los otros dos tíos españoles que están por aquí, no habían llegado y todo apuntaba que no iban a llegar. Y cuando faltaban 10 minutos han aparecido los dos ahí en bici, con el machete en la boca, con dos kilómetros de subida impresionantes. Y vamos, Roberto ha llegado descompuesto, llorando como un niño, Irra chillando como una bestia parda. Y al final ha sido la cosa pues como muy emocionante, que otra vez yo digo, venga va, a llorar otra vez. Entonces, mañana, 84 kilómetros y se acaba ya el puto Ultraman, madre mía, 515 kilómetros, habrá vídeo, habrá videaco yo creo, porque las emociones que han pasado por aquí son una burrada. Así que, señora, muchas gracias por estar ahí, perdón estos días por la poca información en Twitter, Facebook, etcétera, pero yo tengo que irme a dormir, que la cosa ya no. Prrrrrrrr.